Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas ¿Cuatro? Tres Dos Uno Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres Tres Uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jum 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 Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Tres 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 más fresco, ahora solo queda una rana. ¿Una? Una rana moteada sentada sobre un tronco comiendo los más ricos bichos. Jump, jump. Salto al estanque donde estaba más fresco, ahora ya no quedan más ranas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!